¿Qué es el diagnóstico prenatal? El diagnóstico prenatal consiste en todas aquellas técnicas que utilizamos para evaluar el desarrollo fetal y con ello pretendemos diagnosticar las posibles anomalías de ese desarrollo. Hay tres grandes grupos de anomalías del desarrollo, las malformaciones congénitas, que son anomalías estructurales del desarrollo de los órganos, hay anomalías del crecimiento fetal, tanto por exceso como por defecto, y luego hay anomalías genéticas. En los dos primeros grupos, la ecografía es la técnica fundamental de diagnóstico prenatal porque visualmente vemos cómo está el feto y se pueden diagnosticar problemas congénitos estructurales como malformaciones y problemas de crecimiento. Sin embargo, para las anomalías genéticas o cromosómicas, la ecografía es una herramienta fundamental porque nos sirve de sospecha, pero requerimos de otro tipo de técnicas adicionales para completar el diagnóstico. Esas técnicas adicionales pueden ser o no invasivas, como análisis genéticos en sangre materna y también pruebas invasivas como amniocentesis o biopsia coreal. Durante el embarazo hay tres momentos importantes en los que hay que realizar ecografías de diagnóstico prenatal. En el primer trimestre se realiza en torno a la semana 11-14 y el objetivo de esta ecografía es valorar marcadores de aviso para situar el embarazo en zonas de alto riesgo o bajo riesgo para anomalías cromosómicas más frecuentes como la trisomía 21, trisomía 18 o 13. Hacemos un estudio anatómico también, pero muy precoz porque ahí el feto tiene poco tamaño. La segunda ecografía importante es en el segundo trimestre, en torno a la semana 20, y es la ecografía para visualizar anatómicamente las estructuras fetales y descartar la mayor parte de posibles malformaciones congénitas. Hacemos un rastreo anatómico del feto como paciente, en este caso, que es nuestro paciente. Y en el tercer trimestre, en torno a la semana 34-36, el motivo fundamental de esa ecografía es evaluar el crecimiento fetal, detectar fetos que no están creciendo bien y que tenemos que incrementar el número de controles ecográficos que tenemos que hacer o fetos que, por el contrario, crecen excesivamente y tenemos que manejar la finalización del embarazo de manera más óptima que si lo dejásemos evolucionar espontáneamente. En la unidad de diagnóstico prenatal del Hospital Quiero en Salud Madrid contamos con un equipo de profesionales altamente cualificados para desempeñar este trabajo y contamos con una tecnología de última generación, de alta resolución para poder realizar estas ecografías. Otro punto que nos diferencia en esta unidad es que contamos con un equipo multidisciplinar. El apoyo que tenemos por parte de pediatría, de neonatología, a la hora de realizar comités de pediatología para manejar situaciones más complejas que requieran un abordaje más con diferentes profesionales, con cirujanos pediátricos, cardiología, neurocirujanos, tenemos ese apoyo fundamental y nos reunimos periódicamente. Y otro punto importante de nuestro centro es que contamos con otra técnica de imagen alternativa a la ecografía que es la resonancia fetal, que es de altísima calidad en este centro y nos permite completar diagnósticos que tenemos sospecha por ecografía, pero que la resonancia es mejor en cuanto a la calidad de la imagen en determinadas patologías, sobre todo a nivel cerebral.